...nos desciendan su lado a esta pueblo, a bautizar al ejército de la iglesia, que todos juntos estamos celebrando. ¿Será él? Y ya se hemos venido, ¿verdad? A bautizar. Pues, Isaac, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como signo de vida, que es el agua, ahora también vamos a un signo, porque luego lo sabrá, por el cual Isaac empieza a formar parte de la iglesia. Y se convierte por este signo en sacerdote, en profeta y en reto. Mirad, ahí. Ahí, ya está. Eso es un libro, ¿no? Eso es un libro. Se toma el signo pascual que simboliza la luz de Cristo resucitado, es la luz de la fe, la luz de la esperanza. Bueno, yo siempre digo que esa luz nunca se apague en el corazón de Isaac, sino que esa luz siempre permanezca en sentido de que o alumbre de todo. ¿De acuerdo? Recibid la luz de Cristo. A vosotros, padres y patrinos, se confía presentar esta luz, para que vuestro hijo Isaac, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz, y perseverando la fe, pueda salir con todos los santos un día al encuentro del Señor, cuando el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose de vosotros. Con el nombre de Dios, nuestro Padre, podemos terminar en paz. Hoy bautizamos a Isaac, hoy bautizamos a Isaac, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. Hoy bautizamos a Isaac, hoy bautizamos a Isaac, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. Como su Padre, se llama como su Padre, quizás dejemos cuerpo que el Señor me lo guarde. Me bautizamos a Isaac, que me bautizamos a Isaac, el bautizo vuestro niño que allí no pare la zona. Son de los femeninos, también de los contraria, el niño que bautizamos que allí no pare la fiesta. Son de los femeninos, también de los contraria, el niño que bautizamos que allí no pare la zona. Y ya que vamos a bautizar, y ya que vamos a bautizar, y ya que hay guapo más. Isaia que vamos a bautizar, Isaia que vamos a bautizar, Isaia que vamos a bautizar, mira que guapo va, yo canto, yo canto, para los feos costreras esta rumba le traigo, yo traigo, para los feos costreras esta rumba le canto, hoy bautizamos a Isaia, hoy bautizamos a Isaia, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. Hoy bautizamos a Isaia, hoy bautizamos a Isaia, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. El PP y la H, ellos los padrinosos, los que bautizan a mi niño que me bailen por favor. Que contento esta el PP, que contenta esta la H, porque bautizan a Isaia, y lo van a hacer el baile en Isaia, que baile Vanessa, que baile la Jenny, que te baile el PP, que estamos de fiel. Que guapo, que guapo, que guapo, mi lindo Isaia, a besos me lo vi asco. Hoy bautizamos a Isaia, hoy bautizamos a Isaia, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. Hoy bautizamos a Isaia, hoy bautizamos a Isaia, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. Hoy bautizamos a Isaia, hoy bautizamos a Isaia, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. Hoy bautizamos a Isaia, hoy bautizamos a Isaia, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. Hoy bautizamos a Isaia, hoy bautizamos a Isaia, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar. Como su padre, se llama como su padre, quizás dejemos puestos que el Señor me lo guarde. Me baile esa, que me baile Vanessa, el bautizo vuestro niño que allí no pare la fiesta. Son de los fesinos, también de los contraigueras, el niño que bautizamos que allí no pare la fiesta. Son de los fesinos, también de los contraigueras, el niño que bautizamos que allí no pare la fiesta. Isaia que vamos a bautizar, Isaia que vamos a bautizar, Isaia que vamos a bautizar, mira que guapo va. Ya que vamos a bautizar, Isaia que vamos a bautizar, Isaia que vamos a bautizar, mira que guapo va. Yo canto, yo canto, para un feo costrera esta rumba le traigo Yo traigo, yo traigo, para un feo costrera esta rumba le traigo Hoy bautiza Maizá, hoy bautiza Maizá, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Hoy bautiza Maizá, hoy bautiza Maizá, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar ¡Bautiza! El PP y la H, ellos los padrinosos, los que bautizan a mi niño que me bailen por favor Que contento está el PP, que contenta está el PP, porque bautiza Maizá, y lo van a hacer Que baile Maizá, que baile Maizá, que baile Maizá, que baile Maizá, que baile Maizá Que te baile Pepe, que estamos de fiel, que guapo, que guapo, mi niño Maizá, a besos me lo voy a cumplir Hoy bautiza Maizá, hoy bautiza Maizá, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Hoy bautiza Maizá, hoy bautiza Maizá, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Hoy bautiza Maizá, hoy bautiza Maizá, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Hoy bautiza Maizá, hoy bautiza Maizá, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Hoy bautiza Maizá, hoy bautiza Maizá, hoy bautiza Maizá, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Como su mar, se llama como su mar, quizás dejemos cuerpo que el Señor me lo guarde Me baile Maizá, que baile Maizá, que baile Maizá, que baile Maizá Mi hijo que bautizamos, que aquí no pare la fiesta Son de los péteros, también de los contrarian Mi hijo que bautizamos, que aquí no pare la fiesta Ya que vamos a bautizar, ya que vamos a bautizar Isaac ya que va a bautizar, mira que guapo va Isaac ya que va a bautizar, Isaac ya que va a bautizar Isaac ya que va a bautizar, mira que guapo va Yo canto, yo canto, pa' los feos costreras en la rumba le traigo Yo traigo, yo traigo, pa' los feos costreras en la rumba le canto Hoy bautiza Maiza, hoy bautiza Maiza, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Hoy bautiza Maiza, hoy bautiza Maiza, este regalo de la vida que Dios me ha podido dar El Pepe y la Jenny, ellos los padrinosos Los que bautizan a mi niño, que me bailen por favor Que contento está el Pepe, que contenta está la Jenny Porque bautizan a Isaac, y no van a hacerle Que baile Maiza, que baile Maiza Que baile la Jenny, que me baile el Pepe, que estamos de fiel Que guapo, que guapo, que guapo Mi niño Isaac, a besos me lo vi a con Que guapo, que guapo Mi niño Isaac, a besos me lo vi a con Hoy bautiza Maiza, hoy bautiza Maiza Este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Hoy bautiza Maiza, hoy bautiza Maiza Este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Hoy bautiza Maiza, hoy bautiza Maiza Este regalo de la vida que Dios me ha podido dar Gracias por ver el video.